Activando tu sentimiento Si me siento en este bar es porque quiero olvidar Que la amé con ilusión Es por eso que al tomar en cada copa se va Parte de mi corazón Y si la aventura es No le digan que yo aquí Jumo con mi soledad Díganle que soy feliz Que a mí nunca me va mal Yo me pude rescatar Mozo, sírvame otra copa Ese hija tonto Yo quiero curar Mozo, sírvame otra copa Juro por mi vida la voy a olvidar Gracias Gracias por llegar a mi vida Te amo Cumplía, latino Si me siento en este bar es porque quiero olvidar Que la amé con ilusión Es por eso que al tomar en cada copa se va Parte de mi corazón Y si la aventura es No le digan que yo aquí Jumo con mi soledad Díganle que soy feliz Que a mí nunca me va mal Yo me pude rescatar Mozo, sírvame otra copa Ese hija tonto Yo quiero curar Mozo, sírvame otra copa Juro por mi vida la voy a olvidar Mozo, sírvame otra copa